Y bueno, seguimos haciendo éxicos Luchita Asensio Y con su grupo amigos Los Elegantes Y bueno, con el Perú Y mejor que antes En la producción de Buenos Aires Pensando en ti Paso las noches En la cajina se olvidando Tus reproches Un gran pasillo, un gran dolor Me cante en mi corazón Por eso ruego para que vuelva Por siempre mi amor Pensando en ti Lloro tu ausencia No, por favor No me hagas más cumplir Quédate las patas Y vivir No, por favor No me hagas más llorar Que esperado estoy Por ti mi amor Y a seguir disfrutando el solo éxito Lloro tu ausencia Lloro tu ausencia Lloro tu ausencia Y con los Elegantes Quiero olvidar tu amor Entre copas de licor Ahora que engañaste al hombre Que más te amó Yo no puedo comprender Que fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste Un gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor Entre copas de licor Pero tomar mis tomatos Me recuerda Mucho más mi corazón Te extraño Cada minuto Sin tu cariño Yo moriré Tú eres Alba de mi alma Vida de mi vida Nunca te olvidaré Música Y la curia Se le gante de todo el Perú A seguir disfrutando Señoras y señores Música 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 Mi amor, amor No te vayas Mi amor, amor Te lo ruego Si cometí algún error Perdona esto por favor Voy a tratar de ser mejor Por ti mi amor Si cometí algún error Si cometí algún error Si cometí algún error Perdona esto por favor Voy a tratar de ser mejor Por ti mi amor Mi amor, amor No te vayas Mi amor, amor, amor Te lo ruego Te lo ruego Música Quiero que seas feliz Aunque en el mundo Aunque en el mundo mi Rigo por el medio Que yo ya no estoy Por ti mi amor Pero ya no estoy Por ti mi amor Y la calidad número uno, fue más elegante, mejor que antes El día de la opción es, bueno, por el dos Lucho y me sentió, ahora sí Y la fe va de 2018 Y la fe va de 2018